La verdad es que no está haciendo su mejor temporada, juega el Mundialito de Clubes porque es campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF pero lo venimos comentando, no está en su mejor temporada, su mejor jugador que es el ex del Atlético de Madrid, Amaranto Perea, está lesionado Fíjate, he estado haciendo la cuenta de la media edad de este equipo, 31 años, los 11 protagonistas del equipo titulario hoy que es una auténtica barbaridad y probablemente eso tenga algo que ver también en el bajo estado de forma del Cruz Azul esta temporada, el equipo mexicano Le costó muchísimo doblegar a Sidney en el partido de cuartos de final y eso lo dice absolutamente todo Va a arrancar el partido, va a arrancar el encuentro de semifinales del Mundialito de Clubes aquí en Marrakech con el lleno absoluto de State, Marrakech, 46.000 espectadores, lo decíamos antes, la mayoría apoyando al Real Madrid a pesar de que hay también unos 200, 250 seguidores mexicanos y ya estamos escuchando Ronaldo, Ronaldo, Cristiano, Cristiano que es prácticamente lo que se ha escuchado y desde que ha llegado el Real Madrid es absolutamente idolatrado el astro portugués, ahí está junto a Karim Benzema, primero han tocado remover la pelota, va a ser el Real Madrid en la mirada de Carlo Ancelotti, ahí está también todo el banquillo del Real Madrid va a esperar el colegiado a que sea exactamente la hora las 8 y media en punto en España, 7 y media en punto hora local, es ahí escrupuloso Enrique Oses 15 grados de temperatura, cielo despejado y el estadio que es precioso, pequeñito pero coqueto y que como decíamos está prácticamente lleno mira como le miran, le mira a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, al chileno para que comience ya sí, lo que pasa es que han sido muy previsores, están preparados muy pronto y todavía no es la hora son y 29, el hombre es escrupuloso y... hay que esperar las teles de todo el mundo hay que esperar a los anuncios todavía están haciendo la ola ya los aficionados de Marruecos, fíjate lo que quieren disfrutar están haciendo la ola antes de comenzar el partido es que es una fiesta... una fiesta absoluta tremendo, tremendo, tremendo haciendo la ola a los aficionados y la señala el chileno, arranca el partido arranca la semifinal del Mundialito de Clubes en Marrakech Real Madrid 0 y el cruzo azul 0 ahí está moviendo la pelota Cristiano Ronaldo de primera tocando para Marcelo, Marcelo buscando el desmarque de Isco la presión buena de Torrado, también por ahí aparece Bernardelo apertura la banda derecha, recoge la pelota Pepe toca de primera para Illa Ramendi va Illa, sube la pelota el jugador vasco entre líneas, buscando Garesil para Garín Benzema Benzema, está Maza Rodríguez buscando en la posición, se la llevó el jugador del Real Madrid cuidado, falta, 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 falta viejo tarde el jugador mexicano, falta que le hizo a Toni Kraspavone el argentino Alex del Betis le pide disculpas a Toni Kraspavone ya manda la pelota con repiesa la banda derecha el propio jugador alemán moviendo Illa Ramendi desde el flanco derecho acaba de arrancar el partido espectacular el ambiente en el style de Marrakech empate a 0 en el partido de semifinales del Mundialito del Club mueve la pelota el Real Madrid para la banda izquierda va Isco, Isco acercándose a Cristiano Ronaldo finalmente opta por dejárselo a Pepe Pepe viene por ahí apareciendo Toni Kraspavone, apertura la banda derecha manejando la pelota Dani Carvajal devuelve el balón hacia Illa Ramendi en una posición un poquito más retrasada de nuevo Pepe, ahí está pidiendo el balón en el círculo central Isco, apertura la banda izquierda el balón lo quiere el Real Madrid fuera Cristiano Ronaldo de primera toca para Marcelo Marcelo de nuevo para Sergio Ramos ahí está el sevillano viene presionando Pavone el envío vertical busca el macarín Benzamel Cristiano de primera toca